Se iniciaron los operativos de captura de estos antisociales, se está trabajando en la identificación de ellos, gracias a ese importante video que aportó un ciudadano. Le decimos a la ciudadanía que siga denunciando, ya tenemos un puesto de control en el sitio de los hechos, un puesto de control que será permanente por toda esta temporada turística. Nosotros, desde la Secretaría de Seguridad, seguimos trabajando incalzablemente por la seguridad del pueblo samario. Es una disposición de nuestra alcaldesa, la doctora Pirna Johnson. Hoy iniciamos unos planes, control de parrillero hombre, control de pólvora, control de licor adulterado, operativos en toda la ciudad, en compañía y en articulación de la Policía Nacional en cabeza de la Coronel Adriana. Estamos trabajando y seguiremos trabajando por la seguridad del Distrito de Santa Mar.